Caminos y Encuentro Mi primera novela, Rose Marie Tapia, 2000, publicada en el 2001. El objetivo principal de un escritor es llegar al lector. No obstante, tenía el deseo de ser leída por los jóvenes. También deseaba contribuir a la promoción de la lectura, que para mí se ha convertido en uno de los mayores retos de mi carrera literaria. La idea del argumento y la inquietud de dejarlo para la posteridad en este documento, porque más que una novela es un testimonio, surgió en 1988. En la época de crisis de la represión selectiva en Chitré, hacia un grupo comprometidos e inspirados en la justicia, la libertad y la democracia. Tuvimos una serie de experiencias traumáticas. Y una tarde, comentando con este grupo de amigos comprometidos, les dije, algún día, en algún momento, yo voy a escribir una novela y voy a narrar este periodo de nuestras vidas, en la cual la ficción riñe con esta espeluznante realidad. Siempre he pensado que si promovemos la lectura de la literatura nacional, no solo estamos valorando nuestra cultura, sino también nuestra nacionalidad. Y es que en nuestro país hay excelentes y talentosos escritores. Sin embargo, no tenemos por costumbre leer a nuestro escritorio. Si lo enfocamos desde otra perspectiva, diría que no tenemos la cultura de privilegiar lo nuestro. Si emprendiéramos este camino, con este cambio de actitud, estoy segura de que sería la mejor manifestación y paradigma de nacionalidad que le podríamos dejar a las futuras generaciones. Durante el proceso creativas, durante el proceso creativo de mi obra, quedé atrapada por el mito. Sentí que el proceso de transformación espiritual de la protagonista, yo lo vivía. Pero es una novela autobiográfica. ¿Y por qué una novela autobiográfica? Porque recordé el consejo que Ernest Hemingway le daba a los escritores nobles. Escriban sobre su patio interno. Eso significa, escriban sobre una historia conocida. Cuando se escribe sobre el recuerdo, el esfuerzo es inconmensurado. Hice una reflexión histórica del Panamá de fines del siglo XX, bajo la dictadura de Manuel Antonio Lollega, para situar a los personajes dentro de ese contexto de inseguridad que experimentan todas las personas bajo un régimen dictatorial. Había sensaciones que tenía que contar. Y personajes dentro de mí, que reclamaban un espacio dentro de esta historia, de esta novela. Ese grupo en Chifré, que arriesgó no solo a perder su libertad, sino que puso en juego su vida. Merecía este reconocimiento histórico. El olvido eclipsa la historia que deseamos contar. No obstante, cuando los hechos son traumáticos, la sensación de peligro regresa y disipa las nubes del olvido. Y volvemos a sentir todas las emociones puntas. Miedo, inseguridad, rabia e indefensión. De repente, movemos la cabeza y nos damos cuenta que toda esa tragedia pasó. Y sobrevivimos. Y enseguida llega a nuestro corazón la firme decisión de contar esta historia, para que no sea sepultada por el olvido. Fue un camino árbol. No obstante, encontramos la paz representada por la justicia, la democracia y la libertad. El título de esta novela lo ratifica Caminos y Encuentros. Una novela que ganó mención de honor en el concurso más importante del país. El Ricardo Miró, novela, año 2000. Gracias. ¡Gracias!